Música Desde chiquitillo he tenido un peso elevado Y ahora que me encuentro en un nivel de estado de forma, me veo adulto, me da miedo, entre comillas, ganar peso, hacer volumen y coger grasas de forma abundante y quitarme el estilo de forma que tengo de mí Esto es muy común, biotipos que no son estomorfos, que son endomorfos, mesomorfos Nunca hay un puro biotipo, siempre hay porcentaje alto, entonces biotipos que tienen más facilidad para ganar peso y como tú bien dices, desde pequeño pues tenías sobrepeso O bien tienes un metabolismo lento y tienes, aparte de tener un biotipo que preclive en tener un sobrepeso, pues prácticamente tienes sobrepeso por lo que sea O porque has comido más de la cuenta cuando pequeño, tu abuela ha tratado de comer más de lo normal, ¿vale? Suele pasar ¿Qué ocurre? Claro, llegas un momento en el que vas teniendo conocimiento con las dietas y demás y pierdes peso, incluso alcanzas el peso ideal Que por cierto, se te ve genial, claro, nadie diría que has tenido sobrepeso, pero imagino que había un curro ahí que lo flipas ¿Qué ocurre? Claro, aquí se presenta miedo, muchísimo miedo por volver a ganar ese peso, ¿vale? Pero lo que está claro es que tú tienes que mantener ese peso con una dieta normocalórica Tú no puedes estar con una dieta hipocalórica toda la vida, una dieta restrictiva, porque para empezar a tu cuerpo le hace falta trabajar con las calorías que necesita Normalmente las asociaciones, entre ellas la OMS, argumenta que un sujeto de 70 kilos pues necesita unas 2.000 calorías, ¿vale? Para sobrevivir, porque quema 2.000 calorías, ¿vale? Si estimas que necesitas 2.500, pues necesitas 2.500 Pero si tú como atleta necesitas 3.000, no puedes estar con 1.500 calorías toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, aquí es importante, mira Si has perdido todo ese peso, está claro que debes de tener una alta flexibilidad metabólica Flexibilidad metabólica quiere decir que los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas Pues se van a distribuir por el cuerpo, hacia los órganos, a los músculos, en general para lo que haga falta Pues de forma muy eficaz, ¿eh? Los minerales van a fluir, la energía, ¿vale? Va a estar siempre en un equilibrio constante, los sistemas energéticos, tanto a MPK, a MTOR Todo va a fluir bien, va a tener una flexibilidad metabólica muy buena, ¿vale? Dependiendo del índice glucémico del carbohidrato que comas, da igual, tu cuerpo se va a adaptar y lo va a absorber, ¿vale? Por lo tanto, después de una larga dieta, tu sensibilidad es alta, tu flexibilidad metabólica es alta Eso lo debes de aprovechar ¿Cómo lo debes de aprovechar? De muchas formas, pero en este caso, manteniendo la sensibilidad a la insulina Es decir, manteniendo la flexibilidad metabólica Esto se puede hacer con suplementos, suplementos totalmente naturales y que lo puedes tomar de por vida, ¿vale? Como es el ácido alfalipoico, ¿vale? Yo siempre recomiendo la forma NAR ala, ¿vale? La forma más, menos básica, menos sencilla, pero es la mejor, ¿vale? Digamos que la forma más sencilla S ala es la forma sintética y la forma más natural es en forma R, ¿vale? Si está en forma NAR unida en la molécula al sodio, pues más se absorbe Es decir, no te va a hacer falta tomar 600 miligramos y quedarte una úlcera en el estómago Con 100 miligramos de NAR ala tiene la misma potencia que 600 miligramos de ácido alfalipoico, ¿vale? 100 miligramos de NAR reala aproximadamente La berberina, el fenogreco, ¿vale? Hay muchísimas plantas que te ayudan a tener esa sensibilidad a la insulina Y eso lo puedes tomar de por vida, ¿vale? Activadores de la MPK, como el té verde, ¿vale? El té verde es un activador de la MPK La simple café, la cafeína No sé, hay montones de activadores de la MPK La canela, ¿vale? Todo esto introduciéndolo dentro de la dieta Pues te ayuda a mantener la sensibilidad a la insulina alta Y esto ayuda a que esa cantidad de carbohidratos que pueda excederse Porque es muy fácil excederse en carbohidratos, pues se convierta en grasa Mantener un equilibrio omega 3, omega 6, ¿vale? Es decir, si no comes pescado azul al menos tres veces en semana Suplementarte con un suplemento de omega 3, ¿vale? Depende del porcentaje de EPA y DEA que contenga el suplemento 300 miligramos, 600 miligramos o 900 miligramos por perla de gramo Pues así deberás de suplementarte Como mínimo unos mil miligramos de EPA y DEA ¿Vale? Y como máximo, si la flexibilidad metabólica está baja Hasta 3.000 miligramos de EPA y DEA Esto se hace más cuando se tiene una cantidad de triglicéridos hartos de la sangre ¿Vale? Pero como mantenimiento, unos mil miligramos de EPA y DEA Que suelen ser dos perlas de omega 3 de 600 miligramos de pureza O tres perlas de omega 3 de 1 gramo de 300 miligramos de pureza Eso diariamente lo puedes hacer en la cena o en el desayuno Te va a ayudar a mantener una flexibilidad metabólica Después, tip importante para no perder esa flexibilidad Contabilizar las cantidades de carbohidratos que comes al día ¿Vale? No comer en muy cantidades muy altas Es decir, aquí sí podemos decir que divide y vencerás Si necesitas 300 gramos de carbohidratos No consumirlo en tres comidas De 100, 100, 100 Va a generar tres picos altos de insulina Que te va a crear una resistencia Y va a perjudicar la flexibilidad metabólica Intentad dividir esos 300 gramos en 5 o 6 comidas ¿Vale? Para que al final el total calórico sea el mismo Pero los picos de insulina sean más leves El tipo de carbohidratos Igualmente, tener conocimiento de cuáles son los carbohidratos Con más cantidad de amilopestina y más cantidad de amilosa En los tubérculos es fácil Patatas, boniatos, yucas son ricos en amilopestina Los arroces son más complicados ¿Vale? Quizás los glutinosos, los redondos, el arroz yamín Son más ricos en amilopestina Y el arroz vaporizado, grano largo Son menos ricos en amilopestina ¿Vale? Las legumbres son muy pobres en amilopestina ¿Vale? Y muy ricos en amilosa Quiere decir que Los alimentos ricos en amilopestina Acercarlos A partir del post-entreno Son los que más rápidamente nos va a crear glucógeno muscular Nos va a crear también un gran pico de insulina Pero en un momento en el que estamos más sensibles Que en cualquier otro momento del día Que es a partir del post-entreno O sea, depende del biotipo De la hora a las 3 o 4 horas después Es cuando deben de predominar los carbohidratos ricos en amilopestina Y los menos ricos en amilopestina O más ricos en amilosa Como el arroz vaporizado La pasta Las legumbres ¿Vale? Los vegetales Pues siempre En otros momentos del día ¿Vale? Para así mantener una mayor flexibilidad metabólica Cuando comamos esas comidas Con Más altos en amilosa Y más baja una amilopestina Mezclarlo a la vez también con vegetales Porque esa cantidad de fibra Aún va a ralentizar más La entrada de almidón a la sangre Y Va a disminuir El índice glucémico del alimento ¿Vale? Todo esto nos va a ayudar igualmente A tener mayor flexibilidad metabólica ¿Vale? Y a mantener Por más largo tiempo Más sensibilidad a la insulina Imagínate Yo termino Vamos a poner un ejemplo práctico Que a veces ayuda más Que yo hablar Muchas veces yo hablo Y depende del individuo Pues no se entera de nada Imagínate Que yo tengo un sobrepeso Me ha llevado un año entero Perder 20 o 30 kilos Y tengo el peso ideal ¿Vale? Pero ahora Con mucho cuidado Quiero mantener una dieta sana Pero por la mañana me levanto Y me meto 50 gramos de avena integral Pero La hiervo en el microondas 3 o 4 minutos Y me hago unos grits ¿Vale? Error Alto índice glucémico Genera un pico de insulina muy alto Media mañana Para ser más rápido A la hora de estar en el trabajo O en la oficina Pues me llevo Una fuente proteica De pollo O bien fiambre de pavo Y me llevo tortitas de arroz Y me llevo tortitas de arroz Que son muy cómodas Al mediodía Una ensalada con arroz integral Como es integral Me creo que tiene un índice glucémico bajo Pero el arroz integral No es de grano largo Es de grano redondo En el que tiene mucha milopestina Incluso cuando le hiervo Espesa el agua Fallo No por ser integral No va a crear un pico de insulina mayor Mejor arroces incluso Que no sean integrales Como el arroz vaporizado Que le han extraído La parte de la milopestina O en el caso De que sea arroz integral Arroz de grano largo Tip importante En la misma comida Mezclar carbohidratos Vegetal Y carne Pero todo a la vez Aunque al final En el estómago Todo lo va a separar Pero si en el mismo bocado Comemos Una parte pequeña de carbohidratos Otra de carne Y otra de vegetal Ya lo mezclo En la boca Y lo dificulto Aún más al estómago Esa separación ¿Vale? Por lo tanto Al final Digamos que La entrada De glucosa A la sangre Por medio de la digestión Se hace un poco más lenta ¿Vale? Son algunos tips importantes Para mantener Esa flexibilidad metabólica Y intentar En la medida de lo posible Flexibilizar El entrenamiento Es decir No quiere decir Que entrene musculación Dos veces al día Pero si puedes hacer Otro ejercicio Como el andar Un tipo de aeróbico En otro momento del día Separado de entreno Ya sea por la mañana O por la tarde O por la noche ¿Vale? No hace falta que sea un HIIT Para tener la flexibilidad Metabólica alta Simplemente Veinte o treinta minutos A paso ligero Ya aumenta La flexibilidad metabólica ¿Vale? También te ayuda A mantener esa sensibilidad Y poder hacer esa dieta Normocalórica Más llevadera ¿Qué es una dieta Normocalórica? Cuando hablamos O comprendemos Entre porcentajes El 50% De los carbohidratos El 20% De las proteínas Y el 30% De las grasas Depende de qué Deporte De hipertrofia O en qué Digamos En qué nivel estés Pues ese 20% De las proteínas Pueden aumentarse A un 25% O a un 30% Pero nunca más A un 30% De las proteínas Obviamente Si también estás En definición Ese porcentaje De los carbohidratos Puede bajar Del 50% Al 40% Y al 30% Y elevar un poco más Las proteínas Y las grasas Pero cuando hablamos De dieta de definición Nos queda claro Que es durante Un cierto tiempo Hasta conseguir Ese objetivo ¿Vale? No puedes mantenerte Con una dieta Durante toda tu vida Consumiendo el 40% O el 50% De las calorías totales Viniendo de las proteínas ¿Vale? Entonces Hay muchísimos tips Para mantener La flexibilidad metabólica Pero estos son Los más importantes Y sobre todo Hirviendo Hirviéndote Hirviéndote Sobre todo al espejo Si vas consiguiendo Vas cogiendo grasa Por medio de análisis Cada cierto tiempo No tienes que estar Haciendo análisis De sangre Cada cierto momento ¿Vale? Pero cada dos meses Ve si tu nivel De triglicéridos Se mantiene Normalmente No tiene por qué Pero en los atletas En los atletas De hipertrofia Un nivel de triglicéridos Altos Siempre Va más enfocado A que te estás pasando Comiendo demasiados carbohidratos ¿Vale? No tiene siempre por qué ¿Vale? Puede ser algo genético Congénito Pero Normalmente En personas sanas Y deportistas de hipertrofia Se puede dar el caso ¿Vale? Contrólate Que esto sí es fácil Y es de venta libre Un monitor de glucosa Con una gotita de sangre Una vez cada cuatro semanas Que tu glucosa en ayunas No esté por encima de 110 O incluso por menos de 100 Que tengas una buena flexibilidad metabólica ¿Vale? Son también sistemas Que te ayudan a mantener Esa 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 sensibilidad ¿No? Y obtienes un conocimiento Más cercano A saber Cómo estás ¿No? Porque sabes Por tus sentimientos Puedes saber Cómo estás por dentro ¿Vale? Pero con una muestra Pues Sabes un poco más Y puede haber un poquito De resistencia ¿Vale? Falando ¿Qué? 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 ¿De qué? Gracias por ver el video.